bueno en este momento voy a hacer una solución a la que es una práctica de lo que es conexiones con java y nos vamos a mostrar los siguientes ejercicios en la cual empezaremos con de acuerdo a lo que nos piden este blog de notas con alumnos en la cual este va a estar basado en en esta base de datos en la cual contamos con dos tablas uno que es la tabla cursos y la tabla alumnos con los siguientes registros que ya están insertados bueno empecemos con la prueba lo primero que nos piden este plugin nos pide dentro de la tabla vamos a mostrar el código de alumno nombre con el curso y el promedio en la cual está en la base de datos entonces creamos una clase de alumnos java y creamos y agregamos el siguiente registro que tiene el alumno tiene el código alumno nombre edad código de curso y el promedio agregamos y agregamos estos campos que el dad por demás y empezamos con los campos de la clase alumnos hacemos un private string code alumno vamos a tener un private string nombre otro private string un momento nos pide edad que es entero un private string un private string código de curso y un private entero que es el promedio listo una vez terminado con las variables de este clase alumnos agregamos un constructor vacío para poder inicializar esta clase insert código un constructor como lo dije un control vacío para inicializar y el constructor donde nos mande todas las variables y creamos el método java y creamos el método java lo seleccionamos todo y ya no tenemos nuestra clase que es la de alumnos ahora lo que vamos a hacer para aparecer el formulario nos vamos a lo que es en el campo lógica que ahí vamos a crear una clase donde va a ser creado nuestros procedimientos para poder llamar a los el formularios el formularios el formularios lo voy a llamar F F alumnos finalizo programamos los campos y empecemos acá antes de nada voy a crear lo que es una clase para mi conexión conexión db hace una conexión a la base de datos en la cual estamos usando listo acá voy a importar el sql la cual vamos a usar ya apunto sql y la pongo así para que hay varias las donde vamos a importar ahora es que se va a usar con sql acá empezamos uno de tipo conexión que va a ser el cn y un public lo voy a llamar este driver que es un tipo string va a ser igual a la cadena en la cual vamos a conectar el driver del sql es un com punto microsoft punto sql server punto jdbc punto sql server driver y otro public que es a la cadena de conexión esto va a ser un jdbc sql server local localhost el puerto que va a usar con el sql 1433 el nombre de la base de datos data base en la cual en esta base de datos estamos trabajando con lo que es la base de datos práctica 4 database para clica 4 database name y un public string que es el usuario en la cual estamos trabajando con la que va a ser un usuario en la cual este trabajando es el sa y un public string el password que es en la cual este trabajando con una contraseña sa listo creemos nuestro método para poder conectar a la base de datos vamos a hacer un public tipo conexión que va a ser se va a llamar conexión y creamos nuestra conexión tiene antes de empezar tiene que ir dentro de un tree cage empezamos un tree cage el cual empezamos y acá agregamos un mensaje de ahora en caso no conectar a la base de datos puerta opción panel punto show mensaje dialog la e que se referencia la excepción que está enviándola aquí y empecemos va a ser un class class punto for name la cadena que va a ser el driver en la palestra inicializada como en la conexión y aquí va a ser un lo que hemos declarado es la variable de tipo conexión el cn va a ser un cn igual manager driver manager punto jet connection y esta va a ser primero la cadena antes de empezar bueno puede estar así en un normal normal o como para que sea puede de una manera bien hecha ponemos un dis punto driver se hace a la ciencia a esta cadena estamos llamando a esta cadena que está nombrada tipo tipo string y un dis punto cadena coma dis punto user coma un dis punto password y lo que va a hacer aquí es una vez terminada la conexión va a botonar la conexión le voy aabilir cn le voy a entrar conecta me devuelve la conexión de no conectar me va a enviar este mensaje desde esta que era nuestra clase tipo conexión ahora vayamos a los métodos de alumnos para poder llamar al formulario de alumnos acá vamos a hacer un private conexión a la clase vamos a instanciar desde esta clase tipo de conexión que vamos a llamar un con igual new conexión a la database y acá vamos a hacer un private de tipo conexión antes de esto vamos a importar la conexión de java punto sql un private de tipo conexión que se va a llamar cn es igual a la con que hemos instanciado y la clase conexión donde está el método de conexión que estamos llamando desde aquí desde el nombre método de conexión y un private string sql este esta variable le declaro para poder hacer las sentencias en la cual va a ser llamada en cada método en el primer formulario me pide mostrar código nombre código curso y promedio el primer formulario me dice que si yo presiono mostrar me muestra todos los datos o si hago limpiar me va a demostrar la tabla vacía y listo empecemos con el metro para poder mostrar las tablas le voy a bajito la tabla un public un public un public default default table model lo voy a llamar mostrar declaro acá un default table model lo voy a llamar modelo listo acá hemos creado un vector que va a ser este string se le va a llamar títulos va a ser igual a los títulos que se van a agregar a mi tabla me pide el código el código el nombre el nombre empezamos el código el nombre el código de curso y promedio código y el promedio este vector lo que me hace a referencia es que en mi tabla en la parte superior como ven en el título 1 y 2 es sencillamente se van a mostrar esos nombres como titulo que es lo que te crean de mi función alumnos y creamos nuestro siguiente vector string que se va a llamar registros igual new string van a entrar uno, tenemos cuatro cuatro índices nuestro vector va a entrar de cuatro índices entonces yo declaro ahí hago a mi modelo va a ser igual new default table model que se va a agregar los títulos este es para poder mostrar mi modelo en mi tabla que es declaro tipo modelo voy a mostrar los títulos y hacemos un tree cage para que pueda mostrar los campos en nuestra tabla de lo contrario un mensaje option panel .show message dialog vamos a mandar la excepción entonces aquí creamos un statement un statement que se va a llamar st punto a la conexión punto credit statement aquí va a iniciar la conexión y hacemos un avsl set se va a llamar st a punto ejecute que se va a llamar a nuestra sentencia SQL antes de hacer esto aquí aquí vamos SQL va a ser igual que nos pide mostrar un select nos pide un code alumno un code alumno que está como code alumno nombre code curso y promedio code alumno coma un nombre coma me pide el código del curso code curso coma y el promedio from de nuestra tabla alumnos listo esta es nuestra sentencia en la cual les digo que hemos creado un tipo private SQL le llamo aquí mi sentencia y dentro de avsl set estoy llamando a mi SQL entonces aquí hago mi mi bucle mi bucle que es while while mientras que avsl punto next mientras que está en conexión mientras que hay registros le voy a decir a mi registros que desde el índice cero se va a llamar al abs punto y el stream a la columna code alumno code alumno lo siguiente voy a copiar y pegar para llamar a las siguientes columnas aquí me va a llamar a mi al nombre y aquí va a ser el code curso y me va a mostrar aquí el promedio en el índice 1 índice 2 y el índice 3 ya como estamos haciendo con 4 campos el código de alumno el nombre el código de curso y el promedio de la tabla de alumnos ya digo hago mi conexión y llamo a mi sentencia mediante avsl set a mi sentencia y acá digo mientras que mi abs está agregando el registro digo no a mi registro del índice cero le voy a mostrar el código alumno en el índice 1 el nombre y el índice 2 código de curso y el índice 3 el promedio una vez finalizado esto digo a mi modelo el código punto add la voy a ver registros una vez que mande un nuevo registro entre todos estos índices le voy a decir que a mi modelo le voy a agregar a cada fila la voy a decir lo que se le ha enviado por cada columna mientras que cuando finalice esto le voy a hacer un retool modelo si está bien llenado mis campos con los siguientes registros me va a retornar el modelo o de lo contrario si no ha llegado bien la conexión y no me mandó ningún registro le voy a decir que me va a retornar nulo o sea si no hace bien la conexión le digo que me va a retornar nulo o sea no me va a retornar nada listo entonces vayamos a nuestro formulario alumnos y vayamos al campo esto le voy a poner un nombre ya está está listado se llama btn limpiar y vtn mostrar listo lo primero que hago aquí es mi método mostrar hago un void mostrar listo dentro un tricade digo de lo contrario no me mande nada le dejo un mensaje jautionpanel punto show mensaje dialogo le voy a enviar la sección dígan dígan acá creo un default fulltable model voy a llamar modelo aquí hago una instancia a mi a mi clase a mis funciones de que clase f alumnos digo f alumnos va a ser a mi func igual new va a decir f alumnos lógica y ahí hago un llamado hago un func va a ser igual no perdón va a ser mi modelo va a ser igual a mi punto a mi procedimiento mostrar este mostrar hace referencia donde hemos creado en nuestra clase que es f alumnos nuestro método mostrar ahí me muestra todo lo que estamos llamando una vez que me mande yo digo a mi tabla listado punto set model voy a llamar mi modelo listo probemos una vez que inicialice tenemos que llamar a modelo pero antes de eso vamos a nuestro botón mostrar llamamos a nuestro método mostrar listo probemos una vez que ejecutamos esperemos a que acabe listo aquí está si yo presiono mostrar me tiene que mostrar los campos que están en nuestra base de datos que es estos listo mostrar me dice hay un pequeño punto me falta la o pero no mi conexión punto microsoft me olvide de la o punto com microsoft secuencial secuencial listo ahí vamos y ahora si arrancamos listo ahí está como ustedes pueden ver hacemos a través de este botón llamamos a nuestro campus lo que nos está conectando directamente desde la base de datos tenemos el campo 1 código 2 maría y lo siguiente ahora lo que vamos a hacer es agregar este botón en la cual yo presione esto me da un vacío vayamos aquí está creo mi método un void limpiar vamos a crear un default table model que voy a llamar tipo modelo va a ser igual a nuestro default tipo model que vamos a hacer a nuestra tabla listado punto jet model y aquí creo una variable int filas m filas m va a ser igual a nuestro modelo punto jet o o o sea va a ser ahí no va a decir que va a contar nuestra fila del modelo que vamos a inicializar y aquí decimos nuestras filas m menos menos esperamos que va a ser va a inicializar tipo quitando cada fila y hacemos nuestro bucle un for mientras que int i va a ser igual a nuestra fila cm le decimos el i mientras que sea mayor a cero sea mayor a cero vamos a decir i menos menos o sea al momento yo poner i menos menos me dice que mientras i va a empezar con las filas m que ha contabilizado nuestro modelo de tabla y acá decimos mientras que i sea mayor a cero la fila va a decir cada uno va a decir de uno en uno y acá agrego un modelo mi modelo punto o imof o i fila o sea mientras que sea mayor a cero va a decir de nuestro modelo podemos ver la fila i en la primera i que está empezando sigue siendo mayor a cero vamos a mover de nuevo bueno este es nuestro método de limpiar y de la cual vamos a llamar nuestro botón limpiar acá creamos limpiar listo hacemos la prueba inicializa inicializa evan file primero hacemos perdón acá lo voy a mostrar vamos a escribir un pequeño código hacemos aquí nuestro formulario se inicialice en el centro de nuestra pantalla dis punto dis punto set locate set locate in aberlative true puedo decir que sea nulo listo arrancamos como pueden ver la aparición del centro de la pantalla mostramos ahí está como pueden ver nos muestra las las registras de nuestra tabla que está entre la base de datos y limpiamos ah hemos hecho nosotros que llegue a cero nada más pero vamos a hacer a que llegue completo todo mostramos limpiamos mostramos limpiamos vamos a limpiar todo aquí ahí está mientras que y sea mayor o igual perdón ahí está si es igual a cero lo va limpiando mostramos ahí está todo limpiamos no hay nada mostramos y limpiamos bueno esto fue por el momento el primer formulario que muchos que algunos de mis amigos me pidieron que lo haya bueno ahora nos basamos lo que es bueno eso fue por ahora de ir en el siguiente video lo voy a mostrar lo que es el siguiente formulario perdón que nos sigue alumnos por curso bueno en este formulario vamos para el siguiente video bueno espero que les haya servido de ayuda y no olviden de suscribirse a mi canal y darle manita viva gracias